Ay, me quedo en tu camita si tengo pachorra Llego la zampurrona, popu putona Popu, 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 putona Zampurrona, popu, putona Popu, 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 putona Te cambio de mi blanda cerecita Con base me quita la maldita Tengo una pistola, te di paraguita Te gusta conmigo porque yo soy regauchita Rosa que linda es Rosa que linda es Rosa que linda eh Rosa que linda eh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!